Saludos amigos una vez más con ustedes ya que estamos señores en América al Día finalizando la semana bendecidos y en victoria como siempre. Bueno ya se acerca por ahí el fin de semana ya estamos mejor dicho sin embargo recuerden que estamos viviendo en plena pandemia que hay casos nuevos de contagios de muertes en todo el mundo y que nosotros somos los llamados a obedecer a si no es necesario no salir a guardar el protocolo usar siempre nuestras mascarillas no importa si se vacunó sabe debe de seguir utilizando el protocolo el distanciamiento social también así es que ya ustedes saben señores iniciamos precisamente hablando de coronavirus con una información muy interesante por cierto y esto va dirigido a las a las mujeres embarazadas a las que están en el proceso de gestación muchas me han preguntado que si hay posibilidad de que se puedan vacunar porque también ellas quieren protegerse del coronavirus sin embargo hemos hecho algunos estudios algunas investigaciones hemos visto todos nos han dicho los expertos que si no es necesario que usted se vacune estando en proceso de gestación no debe hacerlo para que simplemente es cuidarse quedarse en su casa utilizar el protocolo y aparte de eso pedir orientación con su médico si lo quiere hacer todo depende de lo que le diga su médico nosotros tenemos una panorámica a propósito del tema que hemos preparado para que usted se oriente sobre lo que debe hacer veamos la vacuna contra el coronavirus va pasos acelerados en todo el mundo ante la cantidad de muertes y contagios y que en algunos lugares ya han aparecido otras cepas del mal que ha matado más gente en todo el planeta la aplicación masiva de vacunas contra el COVID-19 ya se está dando específicamente a los grupos prioritarios trabajadores esenciales a personas con complicaciones de salud y adultos mayores sin embargo muchos se preguntan si la vacuna se le podría aplicar a mujeres embarazadas la realidad es que de acuerdo a estudios realizados en los eeuu no existen riesgos asociados para las mujeres y para sus bebés en casos de aplicarse la vacuna sin embargo el estudio del colegio estadounidense de obstetras y ginecólogos recomendó que las mujeres deben pedir primero la asesoría de sus médicos antes de aplicar la vacuna para conocer los riesgos que puedan traer y así tomar la decisión de si efectivamente pueden hacerlo también cabe resaltar que la autorización de emergencia del gobierno estadounidense para la aplicación de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna no ve la gestión como un motivo para no recibirla la realidad es que aún no se han aplicado vacunas en mujeres embarazadas sin embargo existen evidencias según estos laboratorios de que en sus ensayos se hicieron con mujeres en este estado que no sabían que estaban gestando en el momento en que se inscribieron y no tuvieron ningún problema ni ellas ni el feto la realidad es que el embarazo es muy delicado y las mujeres en gestación aún no hacen parte del grupo prioritario para la aplicación de la vacuna también se sabe que Pfizer y BioNTech se encuentran realizando algunos estudios para tener más luces sobre el efecto de la vacuna en mujeres embarazadas análisis que empezarán en los próximos días los expertos del colegio estadounidense también afirmaron que incluso la vacuna podría inmunizar al bebé en gestación aunque es una hipótesis que no se ha podido confirmar pero se deriva de las vacunas de la influenza y la tos ferina que fueron probadas en mujeres en embarazo y que demostraron que protegen tanto al feto como a la madre vanessa vásquez américa al día bueno ya lo vieron ahí el proceso de gestación de una mujer es algo sumamente muy delicado ya no se trata de la vida de usted sino de el bebé que lleva dentro es responsabilidad de usted cuidarlo es responsabilidad de usted cuidarse así es que no haga nada de que arrepentirse consulte siempre su médico pero aún así aún así usted tiene la última decisión usted quien sabe ahora ahora en mi caso como me preguntan mucho que usted haría yo simplemente me cuidaría y no me vacunaría embarazada así de sí bueno señores a propósito de vacunación tenemos una información que el congresista adriano espaillá señores luego de vacunarse resultó con el copi 19 y eso se sabe ya él lo dio a conocer sin embargo él explica que no necesariamente es porque la vacuna no es eficiente no señor para que no se vayan a confundir simplemente él se vacunó tal vez la vacuna todavía nueva no había hecho el efecto suficiente o tal vez ya estaba contagiado y resultó en la prueba resultó positivo así es que ya ustedes saben señores pero compromiso de nosotros es traer un reportaje para que usted se entere qué está pasando con esta situación ahí congresista está en cuarentena gracias a dios guardando su cuarentena tranquilo en su casa sin dejar de hacer su trabajo como nos dijo él él sigue haciendo su trabajo cumpliendo con su compromiso pero desde casita como debe ser veamos la preocupación en nueva york ante el primer caso de una persona que se vacuna y luego resulta positivo al coronavirus se trata del congresista estadounidense de origen dominicano adriano espaillat dio positivo al covic 19 luego de haber recibido las dos dosis de la vacuna contra el virus el legislador lo informó de inmediato en su cuenta de twitter y esto despertó la preocupación y el miedo entre los cientos de neoyorquinos que se sienten esperanzados con que si se vacunaban todo podría volver a la normalidad pronto en su estado más golpeado por la pandemia en todos los eeuu se recuerda que el congresista recibió la segunda dosis de la vacuna de la farmacéutica pfizer y biotet la semana pasada por lo que él entiende que es que los efectos de la vacuna toman tiempo para su efectividad vanessa vázquez américa al día bueno señores ya lo vieron ahí no vayan a dudar de la vacuna simplemente es que tal vez ya lo tenía o tal vez todavía la vacuna no había hecho el efecto así es que ya ustedes saben a vacunarse siempre vayan positivo y póngase esa vacuna vamos a aportar para contrarrestar este mal pausamos y retornamos con las informaciones transporte carvajal te brinda servicios de traslados a toda la república dominicana estamos a disposición para tus rutas turísticas traslados de estudiantes y de personal viajes giras y excursiones contamos con choferes experimentados haz tus consultas ahora llamando al ocho cero nueve seis cero seis veintinueve cuatro ocho o al ocho cero nueve siete noventa ocho tres diez transporte carvajal te llevamos a tu destino 50 años de tradición y calidad y recuerda si no tiene este loguito no lo pongas en el carrito muchas gracias por su sintonía bueno muchos me preguntan cuánta dónde cuántas personas se han vacunado cuáles han sido los países que ya han recibido la vacuna nosotros quisimos hacer una panorámica para que usted se entere cuáles son esos países que ya están en el proceso de vacunación en el proceso de distribución de su vacuna y también aquí le traemos que hay millones ya que se han vacunado en el mundo pese a los comentarios de que el proceso va lento de que hay que acelerarlo y así sucesivamente hemos hecho un recuento de cuántas personas se han vacunado en los diferentes países veamos hasta el momento más de 10 millones de personas en eeuu han recibido la vacuna desde que inició el plan de inoculación en este país ya son alrededor del 3 por ciento de la población en todo eeuu que sean vacunados los centros para prevención y control de enfermedades informa que la distribución de la vacuna más codiciada del planeta va en aumento cada día que sólo en eeuu son más de 29 3 millones de dosis en los diferentes estados sin embargo hay que destacar que en cuanto a los procesos de vacunación en europa el reino unido lleva la delantera ya que desde el primero de enero de 2021 ha administrado cerca de un millón de dosis y se espera que esto siga aumentando en los próximos meses también es bueno decir que en la unión europea la agencia de medicamentos aprobó la vacuna de pfizer y biotec el pasado 21 de diciembre y ya se han distribuido las dosis del acuerdo de negociaciones que se han cerrado en cada gobierno y también debemos decir que en colombia el ministro de salud aseguró que ya ese país adquirió 40 millones de vacunas y estableció un plan de vacunación dependiendo de las regiones y las poblaciones de riesgo en los próximos meses vanessa vázquez américa al día bueno gracias a vanessa vázquez por este trabajo de verdad que siempre hay que llevar esta contabilidad porque hay que contribuir a que la persona bote el miedo de vacunarse de que miren ahí millones se han vacunado y que muchos esperan a que los efectos secundarios pero señores si nos ponemos a esperar el lo el la reacción una reacción posiblemente negativa no nos vamos a vacunar y el coronavirus nos puede matar porque el coronavirus es letal así es que señores vamos a continuar con más informaciones de verdad que hay muchas situaciones a propósito de situaciones la república dominicana no estapa por ahí yo tengo a jesús camilo que ya está ahí preparado para informarnos qué pasa en ella ya la bella adelante jesús camilo saludo muchísimas gracias iniciamos hablando de las medidas estatales establecidas en el país las cuales de acuerdo al gobierno están dirigidas a dignificar la vida de los dominicanos el presidente de la república luis abinader dispuso la conformación de un equipo de abogados que representará al estado a fin de recuperar el patrimonio robado al país mediante el decreto 221 el jefe del estado instruyó la consultoría jurídica del poder ejecutivo a conformación de un equipo de abogados de reputada trayectoria y notoriedad a fin de recuperar los recursos sustraídos al estado a presente o pasadas administraciones indicó que de verificarse la dilapidación de recursos de las arcas pública equipo jurídico tendrá la misión de recuperarlo a fin de fortalecer la institucionalidad y transparencia en el país en tal sentido el gobierno declaró de interés nacional recuperación del patrimonio público a fin de invertir los recursos en proyectos que mejoren la calidad de vida del pueblo dominicano como verdadero propietario la continuación del juicio de fondo seguido a seis implicados en el sonado caso de los 92 millones de dólares pagado como soborno presuntamente en la república dominicana funcionarios y legisladores por la obtención de obras por parte de la constructora brasileña o de brecht en el interrogatorio de marcelo hockey como testigo clave del ministerio público este dijo desconocer a quien o quienes fueron pagados los alegados sobornos hockey quien fungía como gerente de la empresa brasileña en la república dominicana declaró por ante el tribunal colegiado del distrito nacional que no tiene conocimiento que se haya pagado en el país para sobornar en otra información una buena nueva es que el gobierno dominicano que encabeza el presidente luis abinader dio a conocer un plan nacional para reducir el déficit habitacional de república dominicana un proyecto de envergadura que se hará a través de alianzas público privadas a fin de construir unas 27 mil viviendas en el país en el marco del proyecto familia feliz el cual el gobierno ha dispuesto cerca de dos mil millones de pesos en presupuesto nacional los recursos irán a brindar facilidades a las familias de escasos recursos y en situaciones de vulnerabilidad que opten por comprar una vivienda a las que se les otorgará un bono para el inicial pasamos a otra noticia donde diversos sectores de la vida nacional reaccionaron ante la medida de imponer sanciones administrativas consistentes en multas económicas a ciudadanos que violenten el toque de queda juristas y abogados calificaron como improcedente la medida tras indicar que corresponde a un juez o fiscal imponer este tipo de sanciones por lo que la procuraduría general de la república informó que inició una revisión de la instrucción que deben seguir los fiscales respecto a las sanciones por violación al toque de queda de los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias para contener la pandemia de la COVID-19 adoptó la decisión al ponderar planteamientos sobre la necesidad de buscar mecanismos que fortalezcan el marco jurídico de la república dominicana pasamos a otra noticia en el ámbito de la salud y el comité olímpico dominicano informó sobre 30 casos positivos a la COVID-19 entre deportistas que están recluidos en una burbuja que ha sido creada para proteger de la pandemia los deportistas olímpicos las 30 personas son tanto atletas como personal de apoyo según un comunicado del comité olímpico que no aportó más precisiones sobre los afectados y sobre su estado de salud los positivos se han producido luego del regreso de las festividades navideñas y de fin de año ya que todos los participantes en la burbuja dieron negativo en una prueba realizada el 20 de diciembre pasado hablando de salud las autoridades buscan cada vez más reforzar las disposiciones tendentes a garantizar que los ciudadanos cumplan con las medidas para contrarrestar la pandemia del COVID-19 que hasta el momento ha afectado en el país a 184 mil 788 personas con 2 mil 428 defunciones y una positividad diaria sobre el 28 por ciento mientras que 139 mil 867 personas se han recuperado de la enfermedad en torno a la pandemia del COVID-19 diversos sectores de la población dominicana de la vida nacional entienden que es necesario cumplir los protocolos para poder erradicar la enfermedad pero no entienden que esta situación no debe ser aprovechada para el exceso de las fuerzas en el país es todo lo que tengo hasta el momento desde la república dominicana jesús camilo les informó muchas gracias a jesús camilo señores pausamos y cuando retornemos entérese cómo eeuu está económicamente que le espera nosotros tenemos un trabajo especial para aquellas personas que siempre se preguntan vamos a trabajar cuándo será estamos pasando por situaciones muy difíciles ocho sea con otros se han hecho muy ricos con la pandemia ya hemos pasado trabajos especiales pero tenemos hoy uno que usted se enterará y que puede pasar para el 2021 2022 pausamos este otoño trae una gran variedad de cursos profesionales presenciales y virtualmente en m&m aprende a producir un programa de televisión en la clase y producción de estudio busca una aplicación de edición profesional y diversa acompáñenos en introducción a la edición de vídeo con adobe premiere también tendremos el curso virtual introducción a la edición con da vinci resort donde aprender habilidades básicas de edición de vídeo utilizando da vinci regístrese ahora en mnn punto org slash nerd si va a mi product 50 años de tradición y calidad y recuerda si no tiene esto loquito no lo pongo ¡Póngase en el carrito! Gracias por permanecer con nosotros. Estábamos hablando de la economía en los estados sublimos. ¿Qué nos espera? Cada vez hay personas más pobres, otros que se han hecho ricos en pandemia, pero la situación no es esta. Es que debemos de estar positivos. Vamos a dar una vueltecita, vamos a ver este trabajo especial que tenemos. ¿Qué nos espera para el 2021? ¿Qué nos espera para el 2022 con la economía en todos los estados sublimos? Veamos. La realidad de los estados unidos, según muchos analistas, es que la economía en esta nación está lejos de recuperarse y que ahora enfrenta un invierno terriblemente caótico con la presencia de la COVID-19 que sigue propagándose en todo el país. Muchos opinan que es difícil sentirse optimista, sin embargo, tienen la esperanza de que pronto llegará la ayuda, que para la mayoría está en camino. Dicen que la esperanza está en una fuerte recuperación de empleos en la segunda mitad del 2021, puede llevar a que la tasa de desempleo vuelva a sus niveles naturales entre el 4,2% y 4,5% en 2022. La verdadera realidad es que como resultado de la rápida y extensa propagación del coronavirus, las políticas de mitigación contra la pandemia de los gobiernos estatales y locales son cada vez más restrictivas, lo que ha motivado que los consumidores estén limitando su uso de servicios presenciales. El índice de rigurosidad de respuesta gubernamental al COVID-19 de Oxford, que revisa medidas como el cierre de escuelas y lugares de trabajo, además de las prohibiciones de viaje, aumentó para Estados Unidos durante la primera quincena de noviembre, lo que vino a complicar mucho más la economía por las restricciones adicionales que limitaron la capacidad de los hogares para salir y gastar. Refiriéndonos al consumo, que representa alrededor de dos tercios de la economía, ya había caído 0,4% en noviembre después de seis meses consecutivos de aumento, incluidos el gasto en restaurantes y bares, que bajó un 4%. Hay que decir que según expertos, la debilidad económica se está filtrando al mercado laboral. La cantidad de solicitudes iniciales de desempleo han tenido una tendencia al alza y en diciembre, por primera vez desde abril, la cifra de empleos en la economía estadounidense disminuyó. La contracción de los puestos de trabajo puede continuar durante el resto del invierno, especialmente para los sectores que más han sufrido la pandemia hasta ahora, como restaurantes, viajes, alojamiento, entretenimiento fuera del hogar y servicios personales. Sin embargo, aunque para este invierno todo se ve sombrío, las perspectivas son que los empleos en Estados Unidos deberían fortalecerse en la segunda mitad del 2021, principalmente debido al impacto de la campaña de vacunación. Según algunas estimaciones, en agosto o septiembre, Estados Unidos podría alcanzar la inmunidad colectiva procedida por tasas muy bajas de infecciones nuevas a finales de la primavera. La inmunidad colectiva significa que un porcentaje suficientemente grande de la población, del 70% al 90%, es vuelto inmune al COVID-19, lo que reduce la posibilidad de infección para las personas que carecen de inmunidad. Esto permitiría que las políticas de distanciamiento social de los gobiernos locales sean menos estrictas. También que la economía se recupere a medida que los consumidores se sientan más cómodos al participar en los servicios presenciales. La verdadera realidad es que muchos salgan de la pandemia con unas finanzas personales más sólidas que antes y otros resulten arruinados económicamente por el cierre de negocios y los despidos a causa de la pandemia. Vanessa Vásquez, América al Día. Así mismo es, señores. Vamos a mantenernos firmes. Vamos a mantenernos positivos siempre. La economía no siempre va a estar en baja. Digo, no es que esté en baja. Para muchos, si ustedes lo saben, porque hemos pasado algunos trabajos, ha estado muy en alta porque se han hecho más ricos, pero otros han perdido empleo. Muchos negocios han cerrado y fruto de esto han bajado su economía. Sin embargo, hay esperanza y ustedes lo vieron ahí en este reportaje. Señores, ya para concluir América al Día, vamos a dejar esto que más que un reportaje es una reflexión. Protege de contraer el virus. Así mismo es. Hay algunas recomendaciones en este reportaje y así vamos a concluir América al Día. Los centros para el control y la prevención de enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos explican los beneficios de vacunarse contra el COVID-19. Sin embargo, advierten que debe ser en dosis de vacunas autorizadas y recomendadas. Además, agregan que las vacunas autorizadas o recomendadas no provocan que dé positivo en las pruebas virales, las cuales se utilizan para ver si tiene una infección actual. Los centros recomendaron además que las personas que se hayan contagiado y recuperado del COVID-19 se le debe aplicar la vacuna porque, según explican, existe la posibilidad de infectarse. Aunque muchos científicos dicen que pueden estar protegidos por algunos meses, no se ha demostrado por cuantos. Los expertos no saben con precisión cuánto dura la inmunidad que generan las personas recuperadas del COVID-19, pues esta varía según cada persona. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha indicado que todavía es pronto para saber el tiempo de protección de las vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, los datos disponibles son alentadores, ya que la respuesta inmunitaria ha demostrado proponer al menos alguna protección contra una nueva infección, ya que la propuesta inmunitaria ha mostrado proporcionar al menos alguna protección contra una nueva infección. Estar protegido contra el virus es importante porque, aunque muchas personas con COVID-19 solo presentan manifestaciones leves, otras pueden enfermarse gravemente y experimentar efectos en la salud a largo plazo o incluso morir. De acuerdo con la OMS, la vacunación es una de las medidas más efectivas para controlar la pandemia por el COVID-19, con la que es posible disminuir los impactos en la salud, la economía y la sociedad. Vanessa Vázquez, América al Día. Bueno, muy específico este trabajo especial. Señores, nos vamos por hoy. Los espero el domingo a las 2 de la tarde. Tenemos una exclusiva con el Cónsul General de Nueva York, el Cónsul General Dominicano Nueva York, Eligio Jaques. Él estará con nosotros. Ahí hablaremos de diversos temas que ustedes están esperando a gritos, como por ejemplo, qué tal, cómo va el proceso de que el dominicano pueda consumir su producto agrícola aquí en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Ese tema, entre otros, se los tenemos con el Cónsul, el domingo a las 2 de la tarde en temas al punto TV. Por hoy nos vamos de América al Día, el domingo. Los espero aquí a las 4 nueva vez. Así es que ya ustedes saben. Bye, bye.